¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de la puerta número 3 de I want to be the guy. No se, hemos quedado acá, el boss. Que ahora ya la tengo arreglada, lo estoy practicando y todo. Así que ahora Mike Tyson, estoy practicando también un poco más. Para hacer los niveles que faltan, así tarda un poco menos. Un gancho, dos ganchos, tres ganchos. Le pegamos, le pegamos. Le pegamos para el otro lado. Vamos a ver, tenemos que quebrar el segundo gancho. Ya me olvidé. La manqueamos. Mierda. Bueno, la cosa es que tengo que salir corriendo en la segunda oportunidad. Mirá que me salió fácil, eh. Un foito de mierda. Bien, esperamos la primera. Segunda. Salimos corriendo. Le pegamos acá porque si no llegamos. Esta madre no llegué. No llego, man. Ahí está. Bueno, vamos a quedarnos de este lado. Ya fue. Ahí está. Ahora tenemos que llegar las tres. Uno. Puta madre. Vamos que se puede. Ya lo hice. Dos. Tres. Comenta. 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 Vamos para acá. Ahí está. Ahí está. Ya vas adquiriendo más, eh. Eh, vamos a encarnar acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah,lated. Ahora empieza a hacer esa, y es muy difícil. Tengo que esperar que escupa. Dos. Escupir, dale. Escupir. I mean, no cae. Creo que terminó ¿Cuándo hace que le lo tire? Sí, ya está Bueno, era bastante fácil, no más que yo no lo tenía muy bien claro Bueno, tengo que piquear esto ¿Listo? Volemos para atrás Mierda Y hacemos save Porque si no, si le manqueo, tengo que empezar el boss de build Así que bueno, vamos a agarrar acá Y bueno, esta parte la tuve que buscar en YouTube Porque no sé qué carajo hacer Lo jodido que Acá Así que Esto lo voy a hacer como todo un asiático A lo pro Bueno, acá tengo que hacer una mague Para que este sea solo Ahí tengo que sacarlo para que no moleste Y vamos en busca de la piedra ¿Cómo la? A ver Corremos, 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 saltamos acá arriba Maniobra acá Uy Ah, qué grueso que soy Y acá está Link Es difícil porque Link te pega también Es un forro Entonces hay que tener un poco de paciencia Hay que amagarlo para que te pegue Antes de Antes de eso Pero no me acuerdo muy bien como era ¿Vale? ¿Vale a la cara? No Hijo de puta Maldito Link Ah, era con un solo salto Yo me acuerdo Ay, casi Eh, pero si uno No Me tengo que ir Jijo de puta Bueno Bueno Voy a jugar Hasta que te parió Link Ah, un poco más atrás No llegué ahí Ahí tampoco Tampoco Ya estoy empezando a cagar Tampoco Bueno Buena 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 La puta que te parió Link Ahí está Debe ser doble salto, muy bien Tira la espadita Ahora sí Ay, casi Creo que me tengo que dejar caer y saltar ahí Así que vamos a parar algunas alternativas No me deje caer, soy imperativo Ya me está hablando de lo que hemos ido Ya la cagué De vuelta Muy bien Ah, ahí está bien Vamos, me dejo caer Bué, boludo Que se parió Un hijo de puta Vamos, vamos los pibes Dale, boludo Cuánto rango tiene la paz No, por un salto más Por un poquito Vamos, vuelta, vamos, vuelta Sí, vamos los pibes Oh, música Música épica Lol Ay, hijo de puta A ver, voy a bajar un poquito la música Bueno, voy a hacer un salto súper grande acá Acá va un save Acá me va la mano Que me maté igual Ah, lol Mueve Maneja de pica ¿Y cómo pasa ahí mal? Uno Dos Tres Ah, qué capo que soy ¿Quién se ha ido acá? Ah, ahí está, mira Pero no me lo puedo tocar, ¿sé? Así que con cuidadito Yo lo que sé esto La pibes parir Tengo que hacer la mano vuelta Ah, listo Por acá arriba no es Nepal Uy, casi la mata Uy, soy un groso, man Ah, y hubiera pasado corriendo Bueno, yo le agarré la mano Encima no hay save Tengo que estar pasando la manita de mierda Más nowhere Ah, ya sí, la salgo Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos un poco acá Y No llego Mira acá Ahí está, ahora sí Ahí está Mano de mierda Bueno, no me tocaba Está poniendo nerviosa la música esta Ah, no me tocaba Mira que soy manco Aquí la parió Ahora sí Tres Ah, boludo Yo estoy escondido No es más fácil Yo como un boludo Pasándole por abajo Bueno, más o menos Encontré la vuelta Más o menos Mirá que estoy apurado Bueno Bueno Dejame esta parte hasta acá Después me fico como hacer esa parte La practico un poco Y seguimos Eh, nada más Hasta la próxima parte De I Wanna Be Nos vemos Ok Nos vemos Bye 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 Sandy Und Bye ¡Gracias!